Bueno, obviamente hoy es el cierre de las alianzas o frentes electorales a nuestro calendario electoral. Está previsto hoy a las 00 o 23.59, mejor dicho, bien dicho. Cierra ahora a la medianoche. Exactamente. Eso significa todos los partidos políticos de nuestro país que adhieren a los distintos frentes que van a estar presentes en las próximas elecciones. Y en 10 días sabremos quiénes son los precandidatos en las listas de estos frentes. Estamos a instancias y con mucho desconocimiento de qué es lo que está sucediendo o cómo van a ser inscriptos cada uno de estos frentes electorales. Tanto en el Frente Juntos como en el Frente que ya sabemos, nuestro Frente de Todos, se estaría llamando Unión por la Patria. Claro. A ver, esto también complica y perjudica mucho también a ustedes, que nosotros que vivimos en el interior, también las decisiones que se toman a nivel central de los distintos frentes, partidos y demás. Ustedes tienen que estar a la expectativa, estar esperando también las resoluciones. Pero vos te has lanzado ya a la precandidatura de intendente. Sí, efectivamente. La verdad que a nosotros nos afecta y no nos afecta. Nosotros somos parte de un frente donde venimos de distintos orígenes, en este Frente de Todos, donde vemos algunos que venimos del radicalismo, otros que vienen del justicialismo, del socialismo. Y la verdad que desde ahí construimos esta homogeneidad en la heterogeneidad que tenemos. Porque la verdad es que cada uno tiene una impronta distinta. Nosotros hoy en Junín, en el Frente de Todos, tenemos un único bloque donde hay concejales que vienen desde distintos espacios. Lo mismo sucede en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y de senadores. Y lo mismo sucede en el Congreso de la Nación Argentina. Entonces, desde ahí, con su impronta, cada uno de los partidos que integramos el Frente de Todos, hemos o estamos trabajando en pos de una candidatura de alguno de los dirigentes de cada uno de los espacios. Yo, que soy parte del Frente Renovador, junto con mis compañeros, la verdad que hemos tomado la decisión de, en conjunto, de entendemos que este es el momento de ser precandidata a intendente, en pos de un plan de gobierno que queremos llevar adelante en nuestra ciudad. Pero es una decisión que hemos tomado en conjunto con un grupo político, con un grupo político que me acompaña permanentemente. Y desde ahí es donde tomamos esta decisión. Obviamente, entendemos, como entiende quien lidera nuestro espacio, que es Sergio Massa, que tenemos que tratar de buscar la unidad en nuestro frente electoral, lo que no implica que tengamos novedades en los próximos 10 días, donde tal vez algunos seamos, y la verdad que sí, hay que deponer candidaturas en pos de la unidad y del bien de todos los argentinos y argentinas, y quedarse sin ser candidato a nada. A ninguno de todos nosotros, que somos parte del Frente Renovador, nos daría miedo a ninguna situación de esto. Y quedó bien claro cuando lo expresó el sábado en el Congreso del Frente Renovador, que tuvimos, Sergio Massa lo expresó claramente, no vamos a interponer los egos personales en pos del bien del país, o en pos del Frente que somos parte, que entendemos es quien debe seguir conduciendo los destinos de los argentinos, a pesar de todas las vicisitudes que venimos teniendo y que hemos tenido. Pero la verdad que cuando miramos del otro lado, que es lo que está enfrente o lo que venimos escuchando, la verdad que a pesar de los errores y de los tropiezos que hemos tenido, creemos que es la mejor opción para seguir conduciendo los destinos de nuestro país. Tenemos imágenes de ese congreso del sábado, ¿no? Efectivamente. ¿Dónde fue? El sábado fue en Malvinas, en el Estadio Arenas, en Malvinas, Argentina. En Malvinas, Argentina. Donde junto con más de 20.000 militantes y dirigentes del Frente Renovador, hicimos nuestro congreso, nuestro congreso nacional, donde obviamente tomamos una resolución que es adherir a este Frente de Todos o a esta Unión por la Patria que se llama hoy, dándole a Sergio la libertad de forjar las alianzas que él creyera estratégicas en pos y en el bien de nuestro país. Está también en una disyuntiva, porque es ministro de Economía, obviamente. ¿Pensás vos la percepción que han tenido ustedes allí que él tiene intenciones de presentarse a una precandidatura a presidente? La verdad que Sergio hace política. Ella fue precandidato o candidato, si se quiere, a presidente. La verdad que yo entiendo que es su sueño. Hoy también es el sueño de muchos que acompañamos y lo acompañamos permanentemente. Yo entiendo que Sergio, como ministro de Economía, ha dado sobradas pruebas de lo que es gestionando. De hecho, lo ha hecho en el ANSES, lo ha hecho en Tigre, lo ha hecho cuando fue jefe de gabinete. Lo ha demostrado desde la Cámara de Diputados cuando le tocó ser presidente de la Cámara. Acto fallido. Y la verdad que desde ahí ha demostrado que es una persona que busca los consensos, que tiene diálogos con todos los sectores, tanto del oficialismo como de la oposición. Y la verdad es que cuando en nuestro país nos tocó afrontar un momento dificilísimo, sobre todo a nuestro gobierno del Frente de Todos, en ese momento cuando renuncia Guzmán, viene Silvina Batakis como ministra y donde nadie quería agarrar la economía, ha mostrado tener lo que hay que tener para afrontar el problema y conducir esto que, en realidad, los resultados vienen dándose, no como esperamos. La realidad es que tenemos que ver distintas variantes que nos afectan. Hoy la inflación es un problema. Hoy, afortunadamente, tuvimos el dato del 7.8. Afortunadamente, y no es para festejar 7.8 puntos de inflación, pero al nivel que tuvimos el mes pasado, estamos entrando en el camino a la baja. Tenemos buenos parámetros en lo que tiene que ver con la producción, en lo que tiene que ver con el empleo y tenemos que seguir dándole batalla todos los días a la inflación, que es el problema que nos golpea a diario a todos y a todas cuando vamos al supermercado, cuando vamos a hacer una compra y cuando el sueldo no nos alcanza. Sí, obviamente. No es un problema nuevo en la Argentina. No, obviamente, que tampoco es un problema de hoy o un problema generado por nuestro gobierno. No es histórico y es circular y cíclico. Lamentablemente. Bueno, ¿qué Junín querés? ¿Qué Junín quiero? La verdad que quiero un Junín que vuelva a ser el Junín que fue, el Junín que tenga una centralidad, un Junín donde haya turismo, donde haya trabajo, un Junín donde haya producción, donde crezca, donde uno cuando recorre y ve tantos empresarios que están creciendo, que siguen apostando a nuestra ciudad, la verdad que eso hay que traducirlo en más puestos de trabajo, hay que traducirlo en más viviendas, que tanta falta hacen, y hay que traducirlo en más educación, hay que tomar a la tecnología como uno de los fuertes ingresos que tenemos que tener en nuestra ciudad, desde la educación, en conjunto con la UNOVA, con las empresas que tenemos. La verdad que creo que tenemos que pensar en un Junín pujante, en un Junín donde no se limite a hacer, como hoy hace el municipio, simplemente barrido y limpieza. Tenemos años donde no se han hecho viviendas, tenemos necesidades en materias de salud, cuando recorremos cada uno de los barrios y vemos las salas de primeros auxilios prácticamente cerradas o con servicios mínimos. La verdad que ese es un desafío que tenemos que tener y es increíble que hoy, en la altura del siglo XXI, todavía sigamos siendo un municipio de ABL, de limpieza, luz y barrido. Por ahí, nosotros buscamos darle otra impronta, una impronta que entendemos que se le puede dar un Junín que hoy recibe obras de envergadura, de nación y de provincia, y los recursos que aportamos los juninenses se encuentran guardados en plazo fijo. Bueno, ya estaremos charlando, obviamente, de aquí a las elecciones, las PASO, después vienen las elecciones generales y demás. Además, ¿estás de acuerdo con este sistema electoral que nos lleva cada dos años a votar, que las PASO? ¿Habría que hacer alguna modificación en tu perspectiva, digamos? En mi perspectiva, yo creo que habría que hacer una modificación. Me parece que debemos repensar o replantear cómo tienen que ser los mandatos, si están bien cuatro años o si son necesarios volver a los seis, en el caso del presidente. Yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas. De hecho, he tenido una postura y la he marcado en la Cámara de Diputados de la provincia cuando promulgamos esa ley, que lamentablemente para mí es un retroceso para la democracia que se haya vuelto para atrás, aún sosteniendo mi postura. Pero bueno, la democracia es eso, es a veces ganar y a veces perder, pero uno tiene que sostener y ser coherente con sus posturas. Creo que hay que dar un debate del sistema electoral. También creo que tenemos que ir a un voto electrónico, ya a esta altura del siglo XXI, seguir dando de boleta a papel, de boleta única. Creo que tenemos que tener un único sistema electoral en todo el país y tenemos que pensar seriamente en implementar el voto electrónico y ver cómo subsanamos esto de que año por medio estamos de elecciones. Bueno, hubo una prueba o el voto electrónico en el Consejo Deliberante Estudiantil aquí en Junín. Sí, efectivamente, en el Consejo Deliberante Estudiantil y también cuando Mario era intendente, hubo una prueba cuando se podían elegir los delegados de los pueblos. En ese momento también se hicieron con voto electrónico. Lamentablemente es un derecho que los vecinos de las localidades de nuestro querido Junín perdieron. Pero bueno, es tan grande y tan diverso también nuestro país que muchas veces, bueno, en nuestra provincia de Buenos Aires es una cosa, en la provincia de Santa Fe otra. En distintos lugares se toman distintos sistemas electorales y eso también complica. Bueno, obviamente, pero tenemos que tener ya 40 años de democracia, Fernando. No nos olvidemos que este año se cumplen 40 años de democracia. Ya tener subsanado todas estas cuestiones y deberemos tener el mismo sistema electoral en todo el país. La democracia es perfectible. Estamos, yo creo, en una democracia todavía adolescente. Pero bueno. Sí, bueno, seguramente los tiempos no son los mismos que en la vida de una persona. Y ojalá hay lo que siempre bregamos y pensamos y creo que es lo que queremos todos los argentinos y más después de tantas cosas oscuras que nos tocaron vivir es democracia para siempre. Gracias. 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 Gracias.